¿Qué es Lorenzo Silva? ¿Qué es Lorenzo Silva? Silvia Silva estudió Derecho en la Universidad Complutense y hasta principios de este siglo ejerció como abogado. Eboal está en Madrid y ha estudiado en la Universidad Complutense en la Universidad Complutense. Y, si me acuerdo, he trabajado hasta principios de este siglo también como abogado. Desde entonces, ha publicado varias novelas de gran éxito, varias obras. Y hoy viene a presentar la traducción al alemán de la que fue la primera novela de una ya larga serie que le ha granjeado el cariño de los lectores. La protagonizada por los guardias civiles Bevilacqua y Chamorro. Muy buenos días, señor Silva. Buenos días, guten Tag. Voy a empezar con una pregunta que seguramente no le habrán hecho nunca. Antes de comenzar con la serie de novelas, ¿tenía usted alguna relación particular con la Guardia Civil? Se lo pregunto porque, a pesar de ser una de las instituciones mejor valoradas por los españoles, parece ser que es un cuerpo perseguido por los tópicos. Nos hemos estado hablando antes, por ejemplo, de Lorca y la Guardia Civil Caminera, etc. Bueno, realmente, yo no tenía ninguna relación previa con la Guardia Civil. Ni vínculos familiares, ni ninguna proximidad especial. Si tenía un conocimiento profesional, ejercí la Guardia durante una década. Y en el ejercicio profesional alguna vez me encontré con Guardias Civiles en labores de policía judicial. Bueno, yo no estoy en una relación especial, weda familiares, ni otra forma, pero en la época, en la época, en la que he trabajado por los tópicos, he llegado con los tópicos de la Guardia Civil en contacto. Eso me hizo ver que la realidad de los hombres y las mujeres, porque en ese momento ya había mujeres en la Guardia Civil, han llegado con cierto retraso respecto de los hombres, los hombres y las mujeres que formaban la Guardia Civil en los años 90, estaban muy lejos de esos tópicos que circulan, tópicos literarios y extraliterarios, que asocian la Guardia Civil a una especie de España negra o a una España tradicional. Yo pude comprobar que eran investigadores criminales tan competentes y tan profesionales como los de cualquier otro lugar. Y por cierto, igual de comprometidos que los que más con el Estado de Derecho. Y por cierto, ¿qué es lo que se ayudaron a la Guardia Civil a la Guardia Civil a través de las leyes de la Guardia Civil? Yo pude así un poco la表ación del Tópico que convivieron a la Guardia Civil a través de las mujeres. pero también los hombres de las mujeres, ya no eran los muy importantes, y la Freemanes en la Guardia Civil a través de las mujeres, y me he conocido en los años de los años 90, y me he realmente que se ha ido tan af Gundonia del Tópico que las mujeres, que también las dos Sonas son los de los que están fernos, Yo creo que hay pocas cosas más atractivas para un escritor que pulverizar los estereotipos, que tener la oportunidad de pulverizar un estereotipo. Yo soy lector de la serie y una cosa que me llamó desde el principio la atención a la hora de abordar las historias y que quizá en manos de otro escritor hubiera tenido unas consecuencias desastrosas, es que sus protagonistas parten de un concepto muy definido del bien y del mal. Y usted siempre a lo largo de las novelas maneja ese punto de vista muy claramente, pero me atrevería a decir sin ninguna presunción, sin jactancia, siempre al servicio del relato. En estos tiempos tan inciertos, cree usted que resulta gratificante para el lector tomar ese punto de vista o para usted como escritor? Yo soy un lector de ustedes y soy muy orgullo de la literatura y muy orgullo de la literatura. En su obra definen ustedes muy claramente entre el buen y el malo. Las personas son muy claramente en esta dirección que diseñan, pero lo hacen ellos en una no prallería o no en una forma de la manera. Ellos lo tienen muy fácil para tomar una posición, han llegado a donde están por caminos diferentes, son dos personas muy diferentes, pero al final se manejan con la misma referencia. Y en este mundo tan confuso, donde muchas veces no sabemos dónde están los buenos y los malos, ellos tienen un criterio bastante sencillo, que es un criterio doble. Ellos se deben a la ley, no están para juzgar moralmente a nadie, no están para descalificar a una persona por su comportamiento. Lo único que hacen es buscar pruebas para ver si ha cometido un delito. Y además el juicio lo hace otro, ellos no juzgan. Los que van a juzgar son los jueces o un jurado, ellos no tienen que juzgar, su criterio es la ley. Y la otra pauta que siguen es también una pauta muy clara, y está en el espíritu del cuerpo al que pertenecen, que es un cuerpo muy antiguo, fundado en el siglo XIX, y que yo creo que tiene en parte unos principios que entroncan con la tradición española en un sentido quijotesco. El juicio civil, mis personajes, su primer deber lo tiene con las víctimas, con los débiles. Es decir, su lugar es defender a los débiles respecto de los fuertes. En un homicidio, la víctima es el débil que ha sucumbido a manos de alguien más fuerte. La víctima es la verdadera pauta muy clara. urteilen nur nach dem Gesetz. Sie beurteilen nicht selbst, was böse und schlecht ist, sondern sie sammeln Beweise und urteilen nach dem Gesetz. Einen weiteren Grundsatz befolge ich, und zwar ist die Guardia Sevilla doch eine relativ alte Organisation, die bereits aus dem 19. Jahrhundert stammt. Und zwar sie verteidigen Opfer. Es geht immer darum, dass sie die Schwächeren verteidigen, dass sie für die Schwächeren einstehen. Und das ist eben so etwas, was ich in meinen Personen, die im Buch vorkommen, so zum Ausdruck bringen. Esta novela cumple este año 25 años de su publicación. El mundo ha cambiado mucho, España ha cambiado mucho y sin embargo hay una cosa que yo no sé hasta qué punto usted es consciente y que es muy de agradecer y que usted no cae en el truco fácil de crear tensión sexual entre los personajes. Y yo no sé si usted es consciente de haber creado una relación laboral muy igualitaria entre Babylaco y Chamorro, incluso muchísimo tiempo antes de que esto estuviera de moda en España, que mi concepto estuviera tan presente en la chacera. Yo creo que en la llamada tensión sexual no resuelta es un recurso narrativo muy sobrevalorado. No tiene tanto potencial. Hay elementos que creo que son mucho más interesantes. En este caso para mí era muchísimo más interesante mostrar una relación de camaradería entre un hombre y una mujer. Por muchas razones. Primero por esa mirada a ambos como profesionales o profesionales que tienen la misma capacidad que se respetan el uno al otro y se apoyan el uno al otro. Pero también, y eso ha sido algo que se ha ido desarrollando a lo largo de la serie para mostrar a través del personaje de Chamorro, de la mujer, de la pareja y de su relación no sólo con su compañero sino con el resto de los intervinientes en las historias la que yo creo que es la gran transformación de la sociedad española. Hace sólo 50 años cuando yo nací en España no había ninguna mujer juez. Ninguna. El número de jueces mujeres en España era cero. En este momento la mayoría de los jueces son mujeres en sólo medio siglo. Esa es la gran revolución de la sociedad española de la que se habla muy poco, por cierto. Como un país donde hace nada la mujer estaba arrumbada a la casa en apenas medio siglo ha ocupado esferas de responsabilidad incluso esferas de autoridad. Chamorro, mi personaje, esa mujer es una agente de la autoridad. Algo que hace sólo medio siglo España habría estado reservado para un varón. Chamorro, que es la mujer y la mujer también también como la mujer, así que la sociedad española, como ella hoy es, se refiere. Y yo creo que Spanien es un ejemplo. Hace 50 años en España no era una mujer mujer, y hoy en día son muchas mujeres mujeres en España. Y Chamorro está realmente para esta nueva Sphären, la que mujeres en España también pueden alcanzar. Mi siguiente pregunta es un poco difícil de explicar, pero quienes hayan leído los libros, y estoy seguro de que quienes los lean en el futuro también, me van a entender perfectamente. Y es que, como lector, uno tiene la sensación de que sus ficciones son muy honradas, en el sentido de que, aparte de ser sólidas literariamente, no aparentan ni más ni menos de lo que son. Si usted entiende lo que quiero decir. Si esto es así, que yo creo que es así, en qué consiste ese pacto del escritor con el lector, de la honradez del escritor para con el lector? Mi siguiente pregunta es algo difícil de explicar. Es decir, que la ficción de sus obras es muy orgulloso. Es algo que se sienta muy orgulloso. Es algo que se sienta claramente, también en las dos personas, todo es muy orgulloso. Es algo que se sienta muy orgulloso. Es algo que se sienta claramente. Es algo que se sienta claramente. El lector no es más importante que el vínculo que acierta establecer con sus lectores. Esa es toda la importancia de un autor. No es más. Y para establecer ese vínculo creo que es fundamental la lealtad. Yo creo en la lealtad hacia el lector. Y la lealtad también comporta respetarlo. Y respetarlo para mí sustancialmente se traduce en dos cosas. No ser o no tratar de ejercer ninguna pedagogía sobre el lector. Creo que si una obra literaria se refiere a algo interesante, siempre habla de un misterio. Los misterios siempre son más o menos inasibles. Y no puedes decirle al lector, te voy a revelar el misterio que tú no conoces. Si nos vamos a sumergirnos juntos en este misterio. Y a ver qué encontramos cada uno. No se puede ejercer pedagogía. Y otra cosa que tampoco se puede hacer es, en una novela, una ficción criminal, sorprender la buena fe del lector. Es decir, prometerle cosas que no le vas a dar. O tenderle trampas al principio para impactarlo o impresionarlo al final. Por eso para mí, por ejemplo, es muy importante que mi lector sabe en todo momento lo que sabe el investigador. Y si el investigador queda en alguna zozobra, que a veces queda en alguna zozobra, porque las historias criminales no siempre se resuelven al cien por cien, comparte su zozobra con el lector. No trata de iluminarlo más allá de la inteligencia que el lector pueda tener. ¿Cuál es el libro? 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 Uno tanto si... No temosilated que, de los lectores, otro y de los lectores, porque, por principio, deberemos cerrar 2025 con 100%, Concernos, decíamos antes, desde la primera publicación, desde la primera edición, de este libro, el lejano país de los estanques en alemán han pasado 25 años y desde entonces ha habido cambios, lo decíamos antes también parafraseando a Rubén Darío podríamos decir que aquellos los de entonces ya no somos los mismos pero también ese tiempo ha pasado por los personajes, por Bevilacqua y por Chamorro y uno tiene una cierta sensación de que hay más oscuridad en ellos de que de alguna manera la inocencia del principio ya no es tanta ¿coincide usted con esto? en parte sí en parte no, yo creo que uno de los aciertos si alguno me puedo reconocer a mí mismo, este sí que lo veo con cierta claridad es no haber dejado a los personajes congelados en el tiempo en un instante, los seres humanos somos en el tiempo, los seres humanos nos hacemos y nos deshacemos en el tiempo y eso es una parte fundamental de nuestra naturaleza claro que mis personajes se han ido haciendo y a la vez se han ido deshaciendo con el transcurso del tiempo pero mi principal referencia para organizar o para decidir qué evolución iban a tener son las personas reales a las que yo conozco que se dedican a investigar homicidios desde hace 20, 30 y en algún caso más años y en esas personas yo no he observado con carácter general un cinismo un desengaño una desesperanza sí he observado que el dolor que han ido viendo y que han ido acumulando en su memoria les pesa en la mirada pero también en la gente que yo conozco que se dedica a esto pese a todo ese dolor acumulado que no se puede ignorar si eres una persona consciente se mantiene se mantiene la vocación y te diría que el tiempo no la debilita sino que la refuerza de hacer lo posible por mitigar ese dolor y el dolor con el que trata un investigador de homicidios es muy difícil de mitigar tú no le puedes devolver a esos padres a la hija que han perdido a lo mejor lo único que puedes hacer es encontrar el cadáver que ha escondido el asesino para que los padres puedan llorar es muy poco pero para esos padres es mucho la última pregunta La pregunta, la que se presenta, fue, que es que el trabajo de Tödlicher Strahlen es ya 25 años, si en las personas, en las personas que se han cambiado, las personas que se han cambiado las personas, las personas que se han cambiado de protagonistas y protagonistas. Porque es parece Paco, como si hubiera algo más entusión, como si hubiera algo más más Dunkelheit y Verzweiflung. ¿Es esto realmente así?, se preguntó Lorenzo Silva y su respuesta. Y su respuesta es sí y no. La persona, la persona, la protagonista, la protagonista, la protagonista, la protagonista. La gente se cambia en la naturaleza. La gente se cambia en nuestra naturaleza. Y siempre hay gente que se permiten, que la morda de este tipo. Y Lorenzo Silva también ha conocido realmente gente, que se han conocido, con esta gente hablando, que ya han visto en 20-30 años en Ermittlungsarien. Y lo que se han observado, no que están, que se han emocionado o desigualdense de Entonces, con esto terminamos esta conversación con Lorenzo Silva, muchísimas gracias. Les recuerdo que esta tarde en la otra sede de la Buch Wien, en el Palais Wiener von Belten, en el Instituto Cervantes, estará con nosotros el escritor Javier Cercas para hablar de su último libro, parecido en alemán. Gracias. Aquímit beenden wir dieses Gespräch. Herzlichen Dank an Lorenzo Silva, dass er heute hier war. Und an Sie alle zur Einladung heute Abend im Instituto Cervantes im Palais Wiener von Belten geht es weiter mit einem Gespräch mit dem Autor Javier Cercas, der ein sehr ähnliches Buch wie Lorenzo Silva sie verfasst hat. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Gracias.